Y bueno, uno de los temas que habíamos anticipado es la situación que están viviendo en diferentes locales. En este caso, el rubro del que vamos a estar hablando es hoteles-alojamientos. Para eso estamos en comunicación con Charlie Martin, el ex-propietario precisamente de la finca. ¿Cómo estás, Charlie? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Bien, bien, muy bien. Aquí nervioso, nervioso, bueno, estoy acostumbrado, pero bien, bien. Me maquillaron para la entrevista, la misma maquilladora que maquilla al Dr. Lunghi, o sea que un lujo. Vamos a decir que Sara Ramírez, nuestra amiga Sara Ramírez, bueno, es la esposa de Charlie, así que le agradecemos mucho que te haya puesto así en condiciones para charlar con nosotros. Sí, claro, me encanta, me encantará. Tal cual, tal cual. Bien, a ver, Charlie, contanos un poco cómo está encuadrado el hotel-alojamiento acá, específicamente si forma parte de las mismas restricciones que tiene la hotelería en general en la ciudad. Claro, claro, justo de eso quería hablar, mirá, me lo sacaste justo, porque acá tengo un machete con lo que tengo que decir. Ah, bien. Tenemos otro tipo de habilitación, o sea, no es la misma habilitación de hotel normal, nuestra habilitación es de albergue transitorio, pagamos otros impuestos, es otro tipo de habilitación totalmente distinta, pagamos más impuestos que un hotel normal porque pagamos además un impuesto por habitación, no sea que estamos más cargados de impuestos y siempre, o sea, los hoteles normales, la diferencia, la gran diferencia, los hoteles normales tienen espacios comunes, salones de uso múltiple para desayunar, almorzar, cenar, la recepción misma. Nosotros estamos separados por una pared con los clientes, siempre, en 23 años, no está más porque tocar la mano de un cliente, porque tocan al portero eléctrico, entran a la habitación, cierran el garage, cierran la cortina del garage, entran a su habitación y cuando se retiran, en un monitor ven el importe que tienen que abonar y lo depositan en un buzón. El conserje recibe el importe, lo cuenta, les abre el portón de salpidar y se limpia las manos con gel ahora, por supuesto, ¿no? La desinfección es total, o sea, antes de que nos cierren, ya estamos limpiando teléfonos, los picaportes, todo con alcohol, bueno, 20 litros de lavandina cada 15 días, compramos para limpiar bien los pisos con lavandina. Eso ya se hacía desde siempre, Charlie. Eso se hacía desde siempre, además los albergues transitorios tienen la obligación de usar barbijo, las mucamas y guantes, por el hecho de tocar las sábanas y todo. Las sábanas se lavan con agua caliente, o sea, la desinfección es máxima. Lo he hablado con médicos amigos, diciendo, no, no, hay menos posibilidad de enfermarse en tu establecimiento, no tenés el alojamiento que en una clínica o que en una habitación de un hospital o que en una ferretería. Por eso puse lo de peluquerías, porque lo de peluquerías estás en contacto con el cliente y le tocás la cabeza, acá no podés ni verlo, ni sabés quién viene, porque no hay forma, ¿entendés? Se comunica por el teléfono de la habitación o por el portero eléctrico de la entrada o el altavoz de la salida que tiene el conserje para comunicarse con los clientes cuando se retiran. O sea, no hay ningún tipo de contacto. ¿Cuántos establecimientos como el tuyo hay en la ciudad de Tandil? Tres, tres, somos tres. Ahora vivimos a Lerces, la morada y la finca. Nos estamos hablando los tres, estamos tratando de hacer fuerza porque muchas familias, más de 40 familias viven de esto directa o indirectamente. Yo tengo empleados del conserje que menos tiempo lleva con nosotros hace 10 años que están. Otro que hace 13, o sea, Dani lleva 10 años, Pablo lleva 13, Gaby 15, las mucamas llevan 15, 17 años, Mónica, Alejandra, le mando saludos a todas, Valeria, Esther lleva 23 años con nosotros desde que abrimos, ¿entendés? Que es la gobernante, la que controla la higiene y esto es todo impecable. Y son familias que están ahora en cuarentena como todos, desesperadas por volver a trabajar porque llega un momento que se agota. Yo estoy pagando los sueldos de mis ahorros, los últimos dos, y ya no hay forma de soportar esto, ¿entendés? Y acá no hay posibilidad alguna de contagio. Charlie, ustedes han hecho como sector algún tipo de petitorio oficial al Ejecutivo, sabemos que muchos rubros por ese lado han puesto algún sistema de apertura, precisamente con cuestiones bastante específicas. ¿Ustedes ya lo pudieron realizar? Mirá, yo he hablado en tres ocasiones, me atendió muy amable el señor Javier Cambró, que es el jefe de habilitaciones, la verdad que me atendió muy bien, muy amable, pero claro, acá están las órdenes de los decretos, acá están los decretos provinciales, la provincia de Buenos Aires y las disposiciones municipales de Tandil. Pero no tenemos nada que ver una ciudad de 170.000 habitantes con el Gran Conservio, que son 5 millones, y acá está totalmente cerrado Tandil. O sea, no se puede salir ni entrar, solo entran los camiones a traer combustible y mercadería y alimentos, ni se bajan del camión ni se vuelven. O sea, eso está muy bien, para aplaudirlo al doctor Lungui lo está haciendo maravillosamente bien. Pero ya que no hay contagios, y que subimos cuatro casos de los que se recuperaron, tengo entendido, no hay más casos, es el momento de que dejen trabajar a la gente que no, o sea, conscientemente, no se puede agrupar, abrir las discotecas, perdoname que sé que tenés una discoteca, o sea, Cecilia, no se pueden abrir las discotecas, ni se pueden abrir los bares, ni se puede aglutinar la gente. Pero dejar salir, o sea, la contra que me da el señor Cangrogui, la verdad, es que no se puede salir de las dos personas. O sea, que los que ya cumplieron un periodo de cuarentena, o sea, que ya cumplieron el periodo máximo de incubación, para la gente que venía del exterior, de Italia, Brasil, parece que con mucho contagio, eran 14 días en un hotel, cuando bajaban en E6, eran 14 días en un hotel, y lo mandaban a su casa con los abuelos, con los niños, con su familia. Nosotros triplicamos esos 14 días, son 45 días que llevamos encerrados, y que no poderse juntar dos personas, no digo que sea un grupo de personas, hagamos un asado, pero dos personas, amigos que vayan a dar vuelta a una albica a tomar mate en el auto, o una pareja que se estaba por casar y suspendieron todas las bodas, todos los casamientos, marzo, abril, mayo y junio, suspendieron todos los casamientos, gente que ya tenía la fiesta preparada, que sean novios de años, o matrimonios, que vos sabés, lo hemos hablado del tema, cuando se hacían las fiestas en el casino, que repartíamos centrales, y los matrimonios decían que venían, que un día a la semana, o cada 15 días, iban a cenar, y luego se venían a tomar una copita de champán, un par de horas al hotel, y hacer eso, digo eso porque hay niños. Claro, está muy bien, está muy bien. Pero sí, es verdad, muchos matrimonios, que bueno, en estas salidas por ahí, que a lo mejor también estar confinados en la casa, con todos los chicos, también la situación es complicada en el tema de la intimidad, bueno, era una salida que también estaba ahí. Lo interesante también... Y era avivar la llama, ¿entendés? Era avivar la llama, porque no lo vemos con los chicos, qué bueno que no hagamos ruido, que están los chicos, ¿entendés? Era un momento de libertad como cuando eran novios, eso es maravilloso. Claro. O sea, es un hotel, como cualquier otro hotel, con la diferencia que tenemos, bueno, trabilitación, y tenemos turnos de dos horas en lugar de 24 horas. Pero es un hotel como cualquiera. O sea, hay un mito, hay un prejuicio... Prejuicio, esa es la palabra. Hay un prejuicio, que ninguna autoridad se va a hablar de averguer el transitorio porque es como quedar como un libertino, ¿entendés? Como si fuese un libertinaje o un exceso de libertad. Y no es el tema, porque el tema del 90% de nuestros clientes son parejas normales, son novios parejas, parejas gay, son matrimonios, pero son parejas normales, que siguen viéndose, o sea, después de triplicar el periodo de incubación, se siguen viendo y se encuentran, y se ven en la calle, van a hacer las compras al mismo tiempo, y se dan una vuelta en el auto y hacen lo que tienen que hacer, pero no tendría que estar prohibido. Tendría que empezar, por lo menos dejar salir a dos personas, amigos o novios, a dar una vuelta, ¿entendés? A tener un poco de vida social porque esto es terrible, es agobiante, y esto crea enfermedades también. Seguro, seguro. Bueno, particularmente puede pasar esto, ¿no? La muerte del amor, teniendo en cuenta que por ahí una pareja consolidada no puede ir igual, Charlie, no te piden la libreta roja para entrar, ¿no? Claro, claro. No, no piden nada. No, por las dudas, porque estamos hablando de matrimonio, matrimonio. No, ninguna de las dos podríamos entrar porque no estamos pasadas. Todo legal, bueno. Claro, pero a diferencia, eso está bien, a diferencia de otros hoteles que hay que presentar los documentos, y compartirla a las piscinas por ahí con el consejero. Acá no, no existe, porque como es por dos horas, no es obligatorio presentar documentos ni se dan un libro. O sea, no hay ningún tipo de contacto con los clientes. Y estos clientes son parejas que se van a seguir viendo. Seguro. No se van a separar por el coronavirus. Hoy lo que no se podría es, digamos, ir porque si no se está quebrando la cuarentena, ¿no? Se está infringiendo la cuarentena. Habría que tener algún permiso especial, entonces. Claro, yo decía un permiso para novios, pero claro, no se puede poner un permiso para novios, como significa que son novios, pero un permiso para salir de a dos personas, ¿entendés? Sean amigos o sean novios, ¿entendés? Eso es suficiente, ya que cumplieron la cuarentena y les triplicaron el periodo máximo de incubación, ¿entendés? Que dejen salir a dos personas y que vayan abriendo conscientemente. Y además que uno también sabe, digo, estas parejas, como vos decís, que por ahí vivían con los padres, cada uno con sus padres, que suspendieron esa fiesta de casamiento, que se encuentran igual, digamos, a ver, se encuentran igual en otro lado. Yo no tendría que decirlo, pero hay gente que viene, bueno, tengo 10 llamadas diarias de clientes que dicen, ¿cuándo van a abrir por Dios si hay ninguna posibilidad de contacto? Hablé con un montón de médicos, amigos, no infectólogos, pero amigos médicos, que me dicen que no hay peligro de infección porque, por supuesto, optimizamos la limpieza, ¿entendés? Claro, sí, sí. Todos, se limpian los picaportes, el teléfono que se comunica con los clientes con alcohol, optimizamos la limpieza hasta el máximo, ¿no? Porque nunca se contagió nadie, 23 años, tocó madera y esperemos que te den ninguna enfermedad, o sea que nunca tuvimos ninguna queja. Claro. Y tenemos de estos papelitos miles de agradecimientos de gente que ha venido, que tiene una caja llena, que muy bien la higiene, la limpieza, lo hemos pasado muy bien, el trato es excelente. Hablábamos del tema del amor, de las relaciones, de la intimidad, pero también no quiero correrme del foco de que son muchos los empleados de estos tres rubros, de este rubro en realidad, de estos tres locales, son muchos los empleados que viven de los hoteles alojamientos. Claro, porque están los lavaderos, están los proveedores, están por supuesto las mucamas, hay un montón de gente, bueno, calculamos entre 40 y 50 familias que viven directa o indirectamente de estos tres albergues transitorios de Tandil, que tienen necesidad de trabajar porque no aguantan más. Y además hay gente que realmente están yendo a buscar los bolsones al hospital de comida porque no tienen para comer, o sea, este es grave el problema. O sea, está bien, la vida es más importante y la salud es más importante, hay que preservar eso. Pero también tienen que comer, ¿entendés? Y el sofoco, ¿entendés? De estar encerrados con los chicos y con tres niños que estaban en el colegio y ahora están todo el día durante 45 días con los niños. ¿Entendés? Sin poder, sin tener una salida, un desahogo, avivar la llamita del amor, como digo yo, ¿entendés? Eso es necesario. Salir a cenar, a tomar... Seguro, seguro, sí, es algo que tal cual, que todas las parejas... Acá Charlie, para ponerle un poco de humor a la cosa, dicen que por ahí habría que hacer turnos de menos tiempo, sobre todo para los matrimonios consolidados. ¿Qué dijo esa pavada? Dice dos horas es mucho, lo dicen acá por mensaje. Pero ¿cómo? Acá tengo que ver los turnos, digo turnos de dos horas y de cuatro horas, ¿no? Pero claro... No, cuatro es para, claro. Y de seis horas en la super suite. Ah, bien, mira. Claro, pero bueno, con dos horas nos conformamos, con la gente y un horario, o sea, que no abre las 24 horas. Claro, sí, hay cable, ¿no? Porque dicen que también te podés ver una final de fútbol. No, no, sí, hay parejas que vienen a ver el fútbol y dicen que las novias se enojarán, sigan el fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, un horario, una franja horaria como con todos los comercios, ¿entendés? Y de dos horas. Y jamás un turista, porque acá no vienen turistas. ¿Qué turista va a venir dos horas? No, bueno, pero por ahí hay alguien que no encuentra alojamiento, ¿no? Cuando ha pasado en Semana Santa o lugares así, hay turistas que se han ido precisamente a un albergue para, bueno, pasar la noche. Claro. Pero ya son casos de excepción. Sí, claro. No, cuando hay un puente, cuando hay un fin de semana largo, me llaman de turismo, porque necesitan de turismo, entonces le doy tres o cuatro habitaciones para turismo, no chicos, está prohibido traer niños, ¿no? Sí, sí. Pero parejas, parejas, cantidad de parejas o de personas que se quedan sin hotel, damos tres o cuatro habitaciones destinadas para ayudar a turismo a la gente, cuando la Semana Santa o cuando se les hace. Claro, claro. Charly, decías que, bueno, pagaste los sueldos con tus ahorros, pero esto... Y los de Sarita. Y los de Sarita. Y esto, si continúa, digo, llega un momento que ya no hay más ahorros. Claro, es que ya estamos tocando fondo, ¿entendés? Y mis empleados, repito, pero llevan muchísimos años, son de la familia, ¿entendés? Es doloroso, ¿entendés? Tengo que seguir pagándolo y ya no sé qué hacer. O sea, saldría a vender el auto, no sé, a ver si me lo compras vos, así que acá estás trabajando, porque no sé qué voy a hacer. Charly, yo estoy con los dos negocios cerrados, así que nos juntaremos a llorar, a llorar juntos. Claro. Charly, agradecerte. Preventa, Charly, puede ser. Claro, un beso a Sarita, que estaba por ahí. Sí, me está retocando, viste, si hay un corte me retocan. Que se asome, que se asome a Sarita, que también está con su actividad complicada. Sí, me puso gotitas en los ojos, me puso gotitas en los ojos. Me vistió ella, me vistió ella. Esta pareja hermosa, amiga, que bueno, queríamos también contar las situaciones de todos los rubros, rubros que a veces uno no los tiene en cuenta, no se imagina, no piensa, pero en realidad es mucha la gente, son muchas las familias que viven de esto, que uno por ahí, habrá gente que está escuchando ahora y diciendo, esto no es un rubro necesario. Sin embargo, es mucha la gente que vive de esto. Claro, claro. Y lo ven como algo pecaminoso, y nada, el amor no es pecaminoso. Exactamente, exactamente. Charly, te queremos agradecer mucho esta comunicación y bueno, ojalá haya alguna respuesta desde la parte gubernamental. Ojalá, ojalá y muchísimas gracias. Gracias, un beso a Marcelo y a Gonzalo y a tus hijas, a Paula y a Sofía, que la vemos, que la vemos, oye, ¿te cumpleaños? ¿Y Sofía? Ah, mirá, dice que es Sofía. Después nos hablamos, Charly. Un beso, un beso. Besos, chicos. Gracias, muy amable, buena jornada, ¿eh? Bueno, estuvimos conversando con Charly Martínez, titular de la finca. Hay dos hoteles más alojamientos aquí en nuestra ciudad y este rubro que, como decíamos, alguien puede estar escuchando la nota y diciendo es una frivolidad, es algo innecesario. Sin embargo, es mucha la cantidad de gente, muchos son los empleados que viven de este rubro y, bueno, están en una situación muy, muy complicada. Muy bien. Muy bien.